El problema del cuidado de los neumáticos es fundamental saber administrarlo, ¿no? A ver, ¿cuándo se desgasta? Cuando bloqueás y cuando querés salir rápido de una curva lenta. Cuando traccionás de una horquilla rápido en primera, ahí el neumático se desgasta mucho. Entonces por ahí es normal ver a los pilotos que salen de una curva en un cambio más, si bien salen un poquito más despacio, pero con las primeras vueltas cuando el pelotón viene amontonado, vienen peleando, venimos a un tiempo más alto, entonces no hay problema si salís en un cambio mal. Que en realidad lo haces para cuidar mejor el neumático. Y después también frenás quizás en el cartel de 100. Y bueno, capaz que para cuidar la goma es conveniente frenar en el cartel de 150. Frenás un poquito antes, no frenás tan exigido, el neumático no agarra temperatura, no se desgasta y en las últimas vueltas es cuando podés hacer la diferencia. Por eso estas carreras hay que saber esperarlas, hay que saber leerlas. Y ahí se puede incluso dar una victoria también, como lo ha demostrado Diego Ramos, me acuerdo en La Plata, una carrera donde administró el neumático y en las últimas vueltas pudo quedarse con la victoria. Bueno, en estas carreras a 20 vueltas no es necesario por ahí estar tan pendiente del motor, sino más que nada cuidar los neumáticos y los frenos también. Porque también los frenos hay que saber frenar en cada curva para que no agarren temperatura. Y después, bueno, en un circuito que es muy trabado, que tiene frenajes bruscos, que no pase lo que me está pasando ahora, que ya vengo con los frenos calientes, las gomas quizás un poquito gastadas y las referencias de frenado empiezan a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!